¿Sabes qué hacer si te encuentras con una inundación al llegar a tu casa? Un verdadero caos. Sabemos que los imprevistos ocurren y que los siniestros pueden ser estresantes, pero ¿sabías que estar informado puede marcar la diferencia? En este episodio te daremos las claves para afrontar un siniestro con cierta tranquilidad y seguridad. Antes que nada es importante conocer las condiciones particulares y generales y tenerlas muy claras antes de contratar el seguro. Imagina que te despiertas y te encuentras tu casa inundada por la rotura de una tubería. Lo primero que piensas es ¿me cubrirá el seguro? Tranquilidad, es completamente normal tener dudas. Lo importante es saber qué hacer. Es clave identificar si la tubería que causó la inundación pertenece a tu vecino o a la comunidad, ya que en esos casos tu seguro podría no cubrir los daños a menos que se especifique en tu póliza. En tal situación el seguro del vecino o de la comunidad sería el responsable de asumir tal reparación. Lo primero que debes hacer es contactar de inmediato con tu aseguradora o mediador de seguro por la vía que deje constancia. Lo esencial es actuar rápidamente ya que la ley establece un plazo de siete días desde que descubres el daño para informarlo. Cuanto antes lo comuniques, mejor. Además, es fundamental que avises a tu vecino o a la comunidad para que ellos también gestionen el problema con sus respectivas aseguradoras. Seguramente te soliciten un informe detallado del incidente, por lo que es recomendable recopilar toda la información posible. Una buena organización permitirá que todo se resuelva más rápidamente. Es posible que si reclamas por tu cuenta, obvies ciertas cuestiones y no logres todo lo que la ley te reconoce. Y sobre todo, es posible que la aseguradora se niegue a resolver el problema o ni siquiera te conteste. Si pones el caso en manos de Facua y te hace socio pleno derecho, con la información que nos aportes, nuestro equipo jurídico analizará tu caso y valorará cuáles son tus derechos y reclamará en tu nombre. Y si tienes un problema y no te hacen caso con tu reclamación, ya sabes, únete a Facua porque unidos los consumidores somos más fuertes. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, compartir este contenido con quienes creas que les puede resultar útil y, por supuesto, gracias por escucharnos. Además, si tienes sugerencias de temas que te gustaría que tratásemos en los próximos podcasts, háznoslo saber. Tu opinión es muy importante para nosotros.